En este momento vamos a proceder a su apertura para posiblemente cargar los vehículos de la papelera que nos han hecho el favor de proporcionarnos para que proporcionara la destrucción de la documentación electoral de este distrito. Entonces le pido al señor secretario que por favor nos haga el favor de abrir la bodega de este consejo. Pueden pasar a verificar el contenido de las cajas. Como le informamos el día de ayer en todo el país se ha estado viniendo, realizando la destrucción de la papelería electoral de la elección del pasado mes de julio con la apertura de la bodega que ayer fue cerrada tras la recopilación de las miles de boletas que esperaban en cajas. Con presencia de tres consejeros y el representante de la empresa vio papel printing, el coordinador de sustentabilidad Carlos Pilgrim y Cerda, además de empleados de la dependencia, el vocal ejecutivo les informó que se separaron 56 paquetes de la elección normal que serán usadas para realizar un estudio sobre la tendencia de votación. Posteriormente también nos llegó la indicación de que teníamos que separar cinco paquetes electorales correspondientes a las casillas especiales. Entonces tampoco se van a destruir el contenido de esas cinco casillas especiales. Entonces esta es la totalidad, junto con las cajas que tenemos allá, son un total de 216 cajas que tenemos que transportar a la papelera el día de hoy para su destrucción. Entonces no sé si tuvieran ustedes alguna duda, alguna pregunta en relación con esto. Aproximadamente son 700 mil boletas que vamos a destruir con un peso de aproximadamente tres toneladas y media. El material fue trasladado al camión propiedad de la empresa papelera que señaló recibirá parte del material del Distrito 01, el de toda la entidad, ya que es la única planta de este tipo en Oaxaca. El material se convertirá en papel periódico y blanco y será en un lapso de dos semanas que se termine este proceso completamente. Un imágenes de Eder Valera informó Iván Ortiz.